lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de agosto libro de isaías capítulo 49 israel siervo de jehová oídme costas y escuchad pueblos lejanos jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres o israel porque en ti me gloriaré pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de jehová y mi recompensa con mi dios ahora pues dice jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él jacob y para congregarle a israel porque estimado seré en los ojos de jehová y el dios mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de jacob y para que restaures el remanente de israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra así ha dicho jehová redentor de israel el santo suyo al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por jehová porque fiel es el santo de israel el cual te escogió así dijo jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas y aquí estos vendrán de lejos y aquí estos del norte y del occidente y esto de la tierra de sinín cantada alabanzas o cielos y alégrate tierra y prerumpiden alabanzas o montes porque jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia pero si un dijo me dejó jehová y el señor se olvidó de mí se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros tus edificadores vendrán a prisa tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo dice jehová que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia porque tu tierra devastada arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrechos para mí este lugar apártate para que yo more y dirás en tu corazón quien me engendró a estos porque yo había sido privado de hijos y estaba sola peregrina y desterrada quien pues crió estos y aquí yo había sido dejada sola donde estaban estos así dijo jehová el señor y aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lameran el polvo de tus pies y conocerás que yo soy jehová que no se avergonzarán los que esperan en mí será quitado el botín al valiente será rescatado el cautivo de un tirano pero así dice jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de jacob y saías capítulo 50 jehová ayuda a quienes confían en él así dijo jehová que es de la carta del repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié o quienes son mis acreedores a quien yo os he vendido he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió acaso se ha cortado mi mano para no redimir no hay en mi poder para liberar he aquí que con mi reprensión hago secar el mar convierto los ríos en desierto sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed visto de oscuridad de los cielos y hago como silicio su cubierta jehová el señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios jehová el señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volvía atrás de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos porque jehová el señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado cercano está de mí el que me salva quien contenderá conmigo juntémonos quien es el adversario de mi causa acérquese a mí he aquí que jehová el señor me ayudará quien hay que me condene he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir serán comidos por la polilla quien hay entre vosotros que teme a jehová y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confía en el nombre de jehová y apoyes en su dios he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas andada a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis de mi mano os vendrá esto en dolor seréis sepultados isaías capítulo 51 palabras de consuelo para sion oídme los que seguís la justicia los que buscáis a jehová mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados mirad a abraham vuestro padre y a sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué ciertamente consolará jehová sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de jehová se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de canto estad atentos a mí pueblo mío y oídme nación mía porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos cercana está mi justicia ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza alzada los cielos vuestros ojos y mirada abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación será para siempre mi justicia no perecerá oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes porque como a vestidura los comerá polilla como a lana los comerá gusano pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos despiértate despiértate vístete de poder o brazo de jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a rajab y el que hirió al dragón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos ciertamente volverán los redimidos de jehová volverán a sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán yo yo soy vuestro consolador quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como eno y ya te has olvidado de jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir pero en dónde está el furor del que aflige el preso agobiado será libertado pronto no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan porque yo jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas soy tu dios cuyo nombre es jehová de los ejércitos y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a sion pueblo mío eres tú despierta despierta levántate o jerusalén que bebiste de la mano de jehová el cáliz de su ira porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimientos de todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió estas dos cosas te han acontecido asolamiento y quebrantamiento hambre y espada quien se dolerá de ti quien te consolará tus hijos desmayaron estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red llenos de la indignación de jehová de la ira del dios tuyo oye pues ahora esto afligida ebria y no de vino así dijo jehová tu señor y tu dios el cual aboga por su pueblo he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma inclínate y pasaremos por encima de ti y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran